Esta es la unidad M-155 del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Su color llama la atención, muy diferente a lo que conocemos tradicionalmente. Este miércoles estuvo en Pérez Celedón, como parte de la celebración del aniversario 155 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de nuestro país. La unidad recorrerá cada rincón de Costa Rica, cada estación. En el marco de la celebración de nuestro 155 aniversario, hemos decidido realizar muchas actividades para acercarnos a la comunidad costarricense y también para unirnos nosotros como organización. Un ejemplo de ellos es la M-155, una unidad emblemática que ha sido diseñada para que recorra todas las estaciones del país. Se trata de un vehículo que se encontraba fuera de servicio año 90 y que ha sido remodelado, acondicionado con la ayuda de todos los compañeros bomberos para que simbolicen ese orgullo de celebrar 155 años. Esta unidad va a recorrer todas las estaciones del país y todos los bomberos vamos a poder colocar nuestra firma en ella como símbolo de unión, como símbolo de compromiso, de que estamos para servir al pueblo costarricense. Un dato curioso de esta unidad es que hace mucho tiempo sirvió aquí en el Valle del General.